hola amigos de locos por el discos hoy tengo una entrevista muy especial y muy interesante que se sale un poco de todo lo que hemos hecho en el pasado porque hoy vamos a hablar con mis amigos luis pisco y luis de la empresa water point de portugal que es una empresa que se dedica a hacer acuarios amigos acuarios de todo tipo acuarios a medida y todo lo que os podáis imaginar a medida que va pasando esta entrevista os voy a ir poniendo fotos de los trabajos que han realizado porque son dos expertos y dos profesionales enormes que tal estáis luis pisco y luis hola todo bien todo bien bueno yo sé que luis maguina habla muy bien portuñol y luis pisco habla solo portugués vale la primer pregunta que quiero hacer vamos a hacer que luis maguina es nuestro nuestro traductor digamos y también el portavoz porque hablas español cuántos acuarios habéis hecho desde que empezó water point dame un número water point propiamente dicta habemos hecho en menos de un año más de 100 acuarios pero por medida pero en todo la vida de que 30 años más o menos habemos hecho más de cinco mil acuarios o sea que alguien que ha hecho cinco mil acuarios sabe un poco hacer acuarios si podemos decir que habíamos hecho dos o tres cuál es el acuario más grande que habéis hecho qué capacidad lo más grande que habéis hecho tiene 6 metros de comprido tiene 90 centímetros de ancho y un metro y 20 de altura estoy apuntándolo porque me quiero quedar con eso habrá que poner después cuántos litros es esto pero esto vamos a hacer una cuenta aquí muy rápida y lo vamos a saber seis mil por 7.8 mil por sí 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 casi ocho mil litros con samp incluido y todo eso sí vale luis si vosotros me dijeseis o sea si yo os preguntase cuál sería el acuario perfecto para vosotros sé que es una pregunta muy general pero entonces voy a hacer preguntas más pequeñas para una urna amazónica imagínate de peces disco por ejemplo por ejemplo vosotros preferís un samp interno a un lateral o detrás un samp abajo o filtros externos sea el sistema que sea si es posible siempre una zona dependiendo de lo tamaño de la urna se va a hacer una urna más grande es preferible una zoom por debajo del acuario si es un acuario más pequeño ahí puedes hacer una zona lateral o dos en los los dos lados del acuario también si tienes más espacio para poner la zona debajo es siempre un poco mejor porque puedes controlar más parámetros y más variables en el sistema porque tienes más litros de agua y cuantos más litros en tu sistema más fácil ir a hacer todo por tanto nos gusta hacer el sistema o más grande posible con la capacidad de agua lo mayor posible y dentro de todos los acuarios que vosotros habéis montado el el material filtrante que se pone dentro del samp para vosotros cuál sería el material más efectivo siempre en las esponjas o perdón los últimos años habíamos trabajado mucho con holder filter para la filtración mecánica y después lo que pudieras ter de espacio para el filtro biológico para las medias cuanto más tienes mejor pero tú en los filtros biológicos prefieres esponja aros cerámicos que es lo que prefieres bio home para decir e ahí en donde no más tido la comprobación científica de cuás es lo mejor pero la esponja es muy buena muy muy buena cortada en cubos pequeños es muy buena si tiberes antes un buen filtro mecánico la esposa es muy muy buena cortada en cubitos pequeños la cerámica también en las biobolas las biobolas plásticas con unos picos trabajan muy bien también es claro cada uno también pero disculpa el cada uno te va a obligar a tienes una movimentación en la azul preferible con una bomba de aire va a ser un poco más ruidoso por tanto lo que me gusta más es la esponja y la cerámica esa esponja cortada en cuadraditos que al final es el sistema del k1 pero en vez de en pvc o en plástico es en esponja también necesita su movimiento pero la esponja es más fácil de poner el movimiento que el k1 en la circulación en la azul si es bien hecha dan la propia circulación va a hacer que la esponja se va moviendo no necesita de de andar muy rápido pero algún movimiento es favorable sí cuando tú tuvieses que hacer un acuario para tu casa es que es tan importante tener el cristal frontal de cristal óptico o clear clear cristal o sirve un cristal normal y una buena iluminación pregunto otra vez es mejor una buena lámpara y un cristal normal en el frontal o una lámpara más económica y un cristal óptico en el frontal para mí es mejor una una lámpara mejor en un cristal absolutamente normal porque se va a limpiar bien y tienes una buena iluminación que te que no sea solo blanco en que vas a tener otras colores para que puedas definir dentro del acuario en los peces de las plantas y cuanto mejor por la iluminación mejor contraste vas a tener de las colores se va a hacer una iluminación fraca o solamente blanca tú vas mismo con el cristal extra claro que es carísimo tú no vas a tener lo mismo contraste porque te falta lo espectro de la luz por tanto más importante que lo que nos vemos en el acuario es es la color de la luz que te va a dar el contraste de los peces por eso prefiero un vidrio flot normal con una buena iluminación ok vamos a hablar de negocio cuánto tiempo tarda water point en fabricar un acuario a medida si por ejemplo yo encargo un acuario hoy claro que va a depender de lo tamaño vamos a hablar de un acuario normal vamos a poner 400 litros un metro 50 porque cuenta por 40 normalmente entre 23 semanas y water point pone el acuario en españa en casa de su cliente sí y yo sé que aquí sería muy atrevido hablar de precio porque es un vídeo que a lo mejor lo ve a alguien dentro de un año y las cosas han cambiado pero yo lo que quiero yo siempre hago preguntas muy directas a veces pongo en compromiso a la gente pero quiero saber cuál es el secreto de water point para poder hacer hacer acuarios tan económicos y de buena calidad en primer lugar es lo fordecedor y donde compramos los los cristales después todo es hecho es hecho aquí en water point no tenemos subcontratados por tanto como somos nos luís que as las urnas de los cero hasta el fin conseguimos normalmente un precio que es bueno sí como puede contactar un cliente con vosotros ahora mismo pueden contactar en nuestro instagram water point pt pueden a través de nuestro teléfono estamos haciendo el website nuestro teléfono es más 351 novum 3 553 711 vamos a tener nuestro site web que estamos a hacerlo en este momento la página del facebook también estamos haciendo está pronto mañana después de mañana está online luís quiero que cojas el teléfono y me enseñes un poco las instalaciones que tienes ahí y expliques un poco lo que estás haciendo ok solo un momento por favor ahora tenemos en este momento acabando varios acuarios varias urnas tengo que trocar cambiar el la cámara esto es un acuario solamente para corales con 35 de altura que está haciendo el de este de agua dulce un otro acuario de tres metros también irá hacer para agua salada que está haciendo testes de agua dulce porque nuestros acuarios hacen siempre un té un teste antes de salir de nuestras instalaciones tenemos aquí otro acuario 2 metros y medio por un metro y 20 de largura tenemos más uno haciendo testes de agua y otro con más testes de agua Luis ponte más separado y pon a Luis pisco al lado de uno de esos acuarios para que se vea la dimensión sí, Luis ponte al lado son pequeños con la Sump hay cuantos litros hay 1.400 litros y Luis ¿cuánto vale ese acuario? este acuario ha de valer cerca de 1.800 euros con el Sump incluido con el Sump incluido y si yo te pregunto cuál es el precio de una urna de 450 litros por ejemplo que es el típico para los discos ¿cuánto vale un acuario así por tener una referencia de vuestro precio? una urna de de un metro digamos un metro y medio 60-60 una cosa así más normal deberá rondar los 500-600 euros bien Luis dentro de vuestra especialidad que es la fabricación de acuarios vosotros podéis hacer cosas diferentes a lo habitual por ejemplo tú puedes hacer un acuario en ángulo en esquina habemos hecho sí sí y vosotros qué aconsejáis para o sea tú ya me dijiste que tú preferías un Sump a filtro externo eso está muy bien pero después en el día a día para que el acuario sea funcional qué aconsejáis tener para taparlo porque yo he observado en mis acuarios que tener un buena tapa es importante porque el calor se guarda y más en sitios que son fríos y en mi caso vosotros me hicisteis un acuario con el que estoy muy contento y hicimos agujeros para poder dar de comer ahí sin tener que abrir eso fue muy importante sí las tampas en cristal con un buraco para alimentar sin abrir las tampas para no perder el calor tienes un acuario a temperatura más eficiente y más equilibrada sí pues yo quiero despedir esta entrevista porque hemos dado las pinceladas importantes y sobre todo porque mientras habéis hablado hemos estado mostrando un montón de fotos de vuestros trabajos agradeciendo primero que me hayáis aceptado la entrevista que hayáis hablado también de precios que a mí me parece que cuando las empresas son transparentes es todo mucho mejor gracias Luis Pisco porque no has callado todo el rato hablando todo el rato hablando sin parar y espero que pronto podáis enseñar más de las instalaciones y tengáis la página web disponible y vuestro proyecto que creo entendido que estáis trabajando para tener un proyecto de una tienda cierto sí ¿cuándo crees que va a estar la tienda abierta? nos tenemos a verse más un mes máximo dos tenemos la tienda abierta con todo a funcionar cuando esté abierto tú me llamas yo voy a ir ahí a Portugal y voy a grabar un vídeo para enseñar todo lo que habéis hecho es bienvenido obrigado a los dos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo